Hola que tal chicos, bienvenidos a este nuevo video para el canal, espero que se encuentren muy bien Yo por acá reportándome después de una semana muy intensa de trabajo Una disculpa por la demora en subir en este video Pero pues estaba un poquito ocupado y por eso lo estoy subiendo hasta el día de hoy De igual manera no quería dejarlo de lado porque sé que hay ciertas cositas que salieron este jueves Que pueden ser muy interesantes para algunas personas Y que recordemos que pues hay veces, no en todas, pero por ahí un cierto porcentaje de los jugadores La barrera del idioma impide un poquito lo que es la apreciación total del juego Por ciertas cositas que desaprovechamos por eso Pero yo con mucho gusto hago estos videos para que ustedes puedan estar bien enterados Y con chasumar el camión de afuera que hace ruido Ok, perdón por eso Vamos a ir rapidito porque hay cositas que me gustaría tocar Si ya se dieron cuenta ustedes ya tenemos pues lo que sería una nueva ruleta En este caso para una skin de rango S de Snow Yo de momento ya hice las tiradas gratis y una con un pequeño descuento que tenía y no me la salió La verdad es que la skin me gusta mucho por sus tonos oscuros Y recuerden que esta ruleta es de las que no se repite Entonces pueden obtener la skin por un precio pues bastante bajo Y si tienen suerte por un precio muy 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 bajo Bien, solo por cuestiones de ilustración en este video voy a hacer un tiro Y si me sale celebramos y si no pues esta ruleta ahí se quedó Yo ya hice 1, 2, 3, 3 tiros Este es el cuarto y recuerden que después aumenta el precio Vamos a tirar nuevamente y... Bueno por lo menos me dio un ticketcito nuevo Que ahorita estoy guardando todos mis recursos para cuando salga la skin de Ventorus Porque recordemos que hay una skin de Ventorus que viene en camino Entonces estoy guardando todos mis ticketsitos para eso Entonces fue bueno obtener esa recompensa por ahí Eso sería en cuanto a las skins Recuerden que de igual manera podemos comprar este pack Que nos da 10 tickets para tirar por acá Y nos da un avatar exclusivo por si quieren obtenerlo Luego tenemos ya lo que sería un evento Que ciertas filtraciones que yo vi por ahí Pensé que eran para una skin de rango no sé S más o SS para Alborada Pero resultó ser que tenemos la llegada de un nuevo Mecha la próxima semana Ya ahorita está el evento donde podemos obtener estos ticketsitos Que nos dan un descuento cuando nosotros compramos el Mecha con cristales Quiere decir que si ustedes no tienen el oro ahorrado suficiente Y pues se pueden permitir meterle dinero para unos cristales Pueden comprarlo utilizando estos tickets Y le va a salir el Mecha un poco más barato Entonces luego también tenemos este Weekend Ban Recuerden que este lo único que tienen que hacer es loggearse durante estos días Y van a estar obteniendo estas recompensas que le van a estar dando durante una semana Luego otra cosa que agregaron muy interesante Pero todavía no lo liberan Es este modo que está por acá El Free Arena El Free Arena Según la descripción que nos dieron Es un modo especial Que es básicamente un Team Deadmatch 5 contra 5 Solamente que este no está ligado a nuestros rankings De liga, de temporada No está ligado a las condiciones de Team Deadmatch Donde solo podemos utilizar un Mecha y un Reset una vez O solamente dos Mechas como máximo del mismo Acá todas las especificaciones que nos estás dando Y si las resumo así a grosso modo Es que podemos entrar 5 contra 5 Y es un Training Ground literalmente contra personas reales Porque acá tenemos Resets ilimitados Para Resetear el Mecha cuantas veces queramos Y las 5 personas del equipo pueden utilizar el mismo Mecha al mismo tiempo Esto lo hacen para que nosotros podamos practicar los Mechas de una mejor manera Lo único que creo que acá O tal vez no especifican Es que si tenemos que tener el Mecha como tal ya adquirido Es decir, comprado Ya sea con cristales, con oro, como sea Para poder utilizarlo Eso no lo especifican Pero Yo creo que es un modo muy interesante para practicar Porque en el Training Ground podemos practicar y tal Pero estar practicando contra objetivos estáticos No es lo mismo que estar practicando contra una persona real Entonces esto ya va a estar abierto Según veo acá Le quedan 52 horas para que abra Entonces yo digo que por ahí un poquito más de ¿Qué? Dos días, ¿no? Dos días y un par de horas Entonces esto va a estar muy interesante Porque me interesa a mí estar practicando contra otras personas Imagínense Nos metemos por ahí ¿Qué les digo? Cinco Dumblas Entonces podemos tirar nueve torrentas Eso estaría muy divertido Inclusive para estar troleando un poquito Entonces para cuando quieran practicar Y este modo ya esté abierto Creo que es una muy buena opción Para que todos practiquemos Ya que no nos van a quitar puntos de la liga No vamos a estar perdiendo absolutamente nada Más que nuestro tiempo Pero como lo hacemos en todos los videojuegos ¿No? Entonces Cuando ya abra Vamos a ver qué tal está Y ver si salen algunos videitos entretenidos por ahí Luego tenemos ciertos ajustes Que están haciendo para el modo de Virtual Arena ¿Sí? Nos están diciendo que agregaron ciertos ítems Que pueden ser utilizados durante la batalla Solamente que creo que acá hay un pequeño error Porque los ítems están con textos Que como que el que copió y pegó los textos No lo hizo bien ¿Sí? Entonces todavía aparecen como en chino Y no sé cuál es cuál La verdad Y la verdad es que no los he utilizado Yo asumo que eso pues sí lo van a estar arreglando Porque prácticamente Es un error Que se arregla en el siguiente parche Y listo Luego también dice que Springboard Anormal Springboard Hay algunas que nos especifican En las notas del parche Donde nos dan un jump pad También un generador de muros de hielo ¿Sí? Y lo que no sé Es O sea no se puede leer los detalles Del ¿Cómo se llama esto? Del ítem como tal Entonces Yo esperaría que Lo arreglen pronto Porque yo no soy muy fan de Virtual Arena Pero ahorita estoy farmeando mucho Porque recuérdense Que tenemos las misiones Las misiones semanales Nos permiten farmear Un Chromatic Ticket Y un Ticket Premium Cada semana ¿Sí? Entonces con el simple hecho De completar las misiones O de jugar Aunque no ganemos Vamos a estar acumulando puntos Y al hacerlo Dos mil doscientos Ya desbloqueamos Toda la recompensa ¿Sí? También dice que Agregaron Nuevos ítems En la tienda Dice Hidden Compartment Dice que cada vez que La La El Energy Boost Se abre Hay un cincuenta por ciento De probabilidades De hacer una selección adicional ¿Sí? Esto creo que son ítems Como los que nos dieron De los descuentos O que nos dan más baratos O que podemos pagar más Quedar con una deuda En cuanto a A las moneditas Para comprar los Los boosteos ¿Sí? A Winsome Lossome Este también está interesante Porque dice que Perdemos A Inmediatamente El cuarenta por ciento De la durabilidad Que tengamos Y en el siguiente Stage Recuperamos Uno por ciento Del máximo Durabilidad Y escudo Por cada monstruo Que nosotros Derrotemos ¿Sí? Quiere decir que Nosotros Perdemos El cuarenta por ciento De la durabilidad Que tengamos En ese momento Y en el siguiente Stage Vamos a recuperar Un uno por ciento De durabilidad Y escudo Por cada enemigo Que derrotemos Quiere decir que Nos vamos a activar Como esas curitas Que son constantes En el Battle Royale Si vamos a estarnos curando Pero Creo que esto Ayudaría más Si estemos jugando Solos Porque en equipo A veces no hacemos Nosotros todas las kills Y puede que no nos rente Mucho hacer eso ¿Sí? Luego hay otro que dice Time limited data Dice Ganas Tres oportunidades De que los data coins En Sean Más En el siguiente stage ¿Sí? O sea Yo estos La verdad es que no los veo Muy útiles Porque a veces Nos salen cosas Que si son buenas Como los exclusivos O tal vez Los daños elementales Como lo son Los de viento Los de rayos Los de fuego Entonces es un poquito complicado Pero si ustedes son Los que les gusta más Para obtener más monedas Son muy buenas opciones Y luego está El Chaos Crate Gran 2 Random Energy Boost El Chaos Crate Dice que Nos da 2 Energy Boost Random ¿Sí? O sea Ahí podemos obtenerlo De una manera aleatoria Luego tenemos Quick Quick Battle In the next level Dice que En el siguiente round Nuestro escudo Se reducirá En un 1% Cada segundo Que dure la batalla Pero nosotros Recuperaremos El 5% Máximo De escudo Cuando Derrotemos A un enemigo Quiere decir que Si nosotros Estamos derrotando A enemigos Vamos a estar perdiendo Pero vamos a estar ganando En teoría Bueno Pero es que esto Tiene que ver por segundo Porque perdemos 1% por segundo Y ganamos 5% Cada vez que Destruyamos A un enemigo Yo creo que renta No estaríamos recuperando De un 4 en 4% A Virtual Fusion También dice que Remueve Todos los Accurate Virtual Tokens Quiere decir que Todos nos quitan Todos los Virtual Tokens Y por cada Virtual Tokens Que nos quitaron Aumentamos El daño Que vamos a hacer En el siguiente Stage De un 1% Hasta un máximo Del 100% Luego nos dice Que el Dispositivo De reparación Ahora Restaura También la durabilidad Y el escudo Equipado A todos los niveles Que estén Puestos al mismo tiempo Si Creo que esto es Cuando nosotros Ven que Las curas Y nosotros Tenemos como estos El Mega Shield Que nos va aumentando Toda esa durabilidad Y muchas veces Llegamos en un momento En el que ya no podemos Recuperar más Porque ya llegamos Al límite De lo que tenemos Ahora este Nos hace que lo recuperemos A cualquier nivel Que lo tengamos Si Entonces Eso es muy bueno Porque a veces Cuando tenemos Cosas para curarnos Dice que nos recupera Al máximo De la durabilidad Pero si hay cosas Adicionales Nos las va a recuperar Hasta que compremos El dispositivo De recuperación Máximo Si Luego Vamos a lo que son Ciertos ajustes De mecas Que hicieron Que actualmente Yo creo que ya Revivieron a uno De los mecas Que mataron En cuanto salió Que es el Threadwolf Que nos dice Que aumentaron El daño Del arma primaria Contra mecas De 60 a 64 Al igual que Le redujeron El costo De gas En el salto Cargado De un 45 A un 40 Quiere decir Que ahora Gastamos un poquito Menos de gas Cuando nosotros Hacemos el salto Si Entonces Eso es en cuanto A Threadwolf Luego también Le hicieron Unos pequeños Creo que es como Podemos decir que si Es un bufeo Al huracán Porque nos dice Que aumentaron El daño Que van a hacer Los misiles Del secundario Que disparamos Si Porque antes Hacían 320 Por 2 Y ahora Va a ser 336 336 Por 2 Porque recuérdense Que dispara De ambos lados Entonces yo creo Que si mete Como unos 672 Ahora si Pegamos Directo Eso fue solamente Con el huracán Y luego A un meca Que si Le bufearon Un poco Fue a Caramel Porque dice Que aumentaron El Fly Velocity Recuérdense Que el Fly Velocity Es el tiempo Que tarda La bala De llegar De nuestro cañón Hasta el enemigo Si Ahora Este tiene Un 15% Más De velocidad Si Es como Shot Velocity Le aumentaron Un 15% De Shot Velocity Luego dice Que también Aumentaron La reducción De daño Cuando nosotros Estamos utilizando Este módulo Vean Ahorita vamos a ponerlo El módulo De defensa Este El Cannon Reforcement Dice que reduce El daño En un 15 En un 12 15 18% Cuando estamos En el modo De tanque Si Siento que antes Disminuía Un 9 Un 12 Y un 15% Ahora lo aumentaron 3% En cada uno De los niveles Para que aguante Un poquito más A utilizar El arma Vamos a decir Entre comillas Básico Cuando estamos En el modo tanque También aumentaron El costo Del salto O sea De la tactical skill Y ahora Gasta 10 Ya no gasta Solamente 5 de gas Sino que Utilizamos 10 A ver Donde está No está acá Aquí está Mira Full consumption Dice 10 10 de gas Consume para utilizar Tactical skill Y por último En cuanto A los mecas Le han metido Un nuevo nerfeo A mi querido Twilight Porque dice Que ahora El daño Contra pilotos Va a ser De 30 A 26 Prácticamente Hay que pegar 7 8 disparos A un piloto Para que se muera Si Creo que ya Le nerfearon Otra vez Está como al principio Lo único es que No le quitaron El AOE De los disparos Entonces Igual podemos Pegarle Le va a hacer Menos daño Pero podemos Seguirle pegando Aún está Un poquito mejor Que como Cuando salió Entonces eso si Ténganlo muy en cuenta Luego Agregaron Nuevas misiones A ver Pero es que Yo no sé Si esas misiones Son las que Nosotros tenemos Por acá A ver No es que Bueno Asumo que serán Misiones en general Porque dice Obtén Cierto número De virtual tokens En virtual arena Obtén Cierto número De energy boost O exclusivos En virtual arena Creo que Este tipo De misiones Yo ya las Completé Entonces No aparece Porque recuerda Que ya se van Marcando como Completadas Misiones Pick up to Med In this kit In team Deadmatch Open a Battle Royale Miren también Abrir Los kit De recuperación En team Deadmatch O Un Airdrop Moderado Creo que Los moderados Son los Los dorados En Battle Royale Si O convertirse Una vez En MVP Si Ah no no Perdón Este es Supply Crate In Battle Royale Mode También Attain One Instant In Battle Royale Hay que ganar Una partida En Battle Royale Una En team Deadmatch Y convertirse Una vez En MVP Difficulty Dificulty Adjustment For Men Flying Machine Kill enemies In virtual arena Es que si Esto es utilizar Las Cuando nosotros Planeamos Hay misiones Que nos dicen Que nosotros Tenemos que Planear Cuando Cuando caemos De un lugar Muy alto En piloto En que sacamos El cosito Para planear Si Entonces Esos son Los que tenemos Que utilizar Nosotros Por una Cierta cantidad De metros Dice También Matar a cierta Cantidad De enemigos En virtual arena Y obtener Cierta cantidad De Data coins En virtual Mode Si Luego Hicieron ciertos Ajustes Ya de forma General Dice que Una apariencia Se Bueno Se me está Trabalando el agua Perdón Se corrigieron Ciertas cosas En la Apariencia De los Emojis Que nosotros Podemos Obtener En el En el Counter Recuerden Se que El perk Es este Y acá Hay ciertas Recompensas Que nosotros Podemos ir Obteniendo A lo largo Que vayamos Comprando Cristales Se optimizaron Las texturas Y presentación De los Ríos En el Mapadora Los ríos Pues tienen En teoría Mejores texturas Y se ve Que están Fluyendo También se Optimizó El uso Lógico De la Experiencia Utilizado Para disparar Y moverse Con el Botón Izquierdo Recuerden Que el Botón Izquierdo Es este Botón Que nosotros Tenemos Acá En Operations Recuerden Que tenemos Dos Tenemos Este Que está Por acá Y este Que está Por acá Si En Left Recuerden Que se Puede Configurar Para que Nosotros Podamos Arrastrarlo Para que Nosotros Podamos Disparar Y Arrastrar Para que El botón Aparezca O Desaparezca Acá En Nuestros En Nuestro Hood Por decirlo Así Ahora 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 Optimizaron Eso También También En Teoría Dicen Que Optimizaron El Traqueo Que tiene El Neutron Star Con Su Arma Secundaria Yo la Verdad Es que No No veo Que necesite Arreglos De nada Más bien Un Nerfeo Eso Lo Que Estaría Muy Bien Para Este Meca Pero Ellos Decían Que Estaba Muy Bien Si Antes Era Difícil De Pegar Ahora Va a Ser Más Fácil Arreglamos Un problema Que Causaba Que Los Efectos Especiales En La Forma De Berserker De Ventorus Se Vieran De Forma Normal Yo Nunca Lo He Notado La verdad Cierto Que Hay Un Bug Que Quiero Explotar Con Ventorus Pero No Logro Saber Cómo Hacerlo Y Una Persona Recuerdo Que Ya Me Lo Comentó En Un Video Creo Que Fue En La Guía De Ventorus Que Hay Un Pequeño Dash Que Se Puede Hacer En Forma De Berserker Aunque No Estemos En Berserker E Luego Arreglamos Un Problem Que Prevenía Que Los Mecas De Utilizar Shoot And Move After Enable A Esto Miren Lo Que Les Decía El Botón De Lado Izquierdo Que A veces Pasaba Que Si Nosotros Lo Desactivamos El Botón Desaparecía De La Pantalla Ya No Podíamos Disparar O Muchas Veces Pasa Que Cuando Teníamos Un Bajón De FPS Prácticamente El Botón No No Dispara El Piloto No Dispara El Meca Y Prácticamente Hay que Cerrar El Juego Y Volverlo A Abrir Eso Es Un Poquito Complicado Si Luego Ajustes Que Hicieron Para Virtual Arena También Y Ciertas Optimizaciones Dice Que Agregaron Un Nuevo Atributo Vamos A ver Agregar Un Atribute Preview Un Preview De Atributos Que Pueden Verse Con Efectos En Varios Niveles Pero Asumo Que Eso Será Cuando Estamos En Una Partida Y La Verdad Es Que No He Notado Porque Les Digo No Soy Muy Fan De Virtual Arena Some Energy Boost Can Now Purchase In Store Ahora Ciertos Energy Boost Pueden Comprarse En La Tienda Lowered Price Le Bajaron El Precio También Algunos Items En La Tienda Que Pues Algunos Quedan El Máximo Que Era Que Creo Que Era De 300 300 Virtual Coins Arreglaron Un Problema Que Causaba Que Los Mecas Se Trabaran No Se Quedaran Como Que Así Sin Poder Moverse Cuando Abríamos Ciertos Cofres Si Ustedes Han Jugado En Equipo Y Se Han Acercado Varios Compañeros A Abrir Un Cofre No Se Si Les Habrá Pasado Que Se Quedan Bugueados En El Cofre Osea No Pueden Moverse Literalmente Hay Que Estar Iniciando Intentando Saltar Utilizar Las Skills Para Que Puedan Moverse Si No La Partida Se Perdió En Teoría Ya Arreglaron Eso Y Ya No Va Estar Pasando Más Si Esperemos Arreglamos Un Efecto Perdón Un Problema Que Causaba Que Los Equipos Se Quedaran Se Quedaran Bloqueados Cuando Formaban Equipo Bueno Eso Si Nunca Me Ha Pasado Si A Ustedes Les Ha Pasado Pues Háganmelo Saber Arreglamos La Regla De Actualización De Las Challenge Missions Osea Esto De Acá Creo Que Ahora No Se Que Regla Habrá Tenido Porque Mira Ya Me Aparecen Completas Y Luego Cuando Llegan Las De La Siguiente Semana Pues Simplemente Se Borran Y Ya Puedes Hacer Las Siguientes No Se Que Sere Es Que Les Digo Con Virtual Arenas Estoy Un Poquito Desconectado Y No Me Percato Bien De Todos Esos Pequeños Cambios Modificamos Las Reglas Para Obtener Puntos Completando Las Misiones Semanales Ayer Noté Yo Que Hay Ciertas Misiones Que Te Dicen Completa Un Capítulo Osea Yo Pensé Que Pero Allí Dice Ciertas Misiones Aunque Perdí Contra El Boss Porque Ya Como La Una De La Mañana Y Tenía Más Sueño Y Me Mató Pero Las Misiones Se Completaron Entonces No Sabría Yo Muy Bien Que Pasó Ahí Pero Eso Es Bueno Que Se Completen Las Misiones Aunque No Ganemos La Partida De Virtual Arena Si Y Otra Cosa Que Ya No Se Confían Ahora En Virtual Arena Porque La Cura Grande Ya No Está En La Tienda De Manera Constante Sino Que Ahora Aparece De Forma Aleatoria Cuando Nosotros Le Damos Refresh Entonces Si Les Hacen Daño No Se Confíen Que En La Tienda Se Van A Curar Porque Ahora El Unico Que Aparece En La Tienda Constante Es El Pequeño El Cura Mucho Entonces Tenga Mucho Cuidado En Eso Y No Se Confíen En Cuanto A Los Daños Chicos Eso Es Lo Que Yo Tengo El Día De Hoy En Cuanto A La Actualización Una Disculpa Nuevamente Porque Este Vídeo Llego Tarde Pero Mejor Tarde Que Nunca Dicen Por Ahí Entonces Nos Estamos Viendo Un Nuevo Video Y Espero Que Resultado A 100 Personas A Lo Mejor Unas 4 5 Personas De Esas 100 Le Sacan El Buen Provecho Al Meca Porque Se Acostumbran A Su Modo De Juego Y Muchas Otras Personas Tienen Un Modo Juego Diferente Entonces Yo No Tengo Nada Más Que agregar Chicos Recuerden Dejar Un Like Suscribirse Y Nos Vemos En Un Próximo Video Hasta La Próxima